105 botellas como esta que contiene el mensaje de otros tantos artistas internacionales están siendo lanzadas apenas dos millas de la costa occidental del Hierro, la punta más occidental de España, de Europa. Las corrientes marinas determinarán el final viaje de la misma. Este insólito proyecto denominado La Puente ha sido descrituado gracias a la constancia del artista gran canario Pedro Denis, quien ha logrado la complicidad de más de 100 creadores, pintores, escultores, músicos, escritores y arquitectos de lugares tan dispares como Japón, Estados Unidos, Francia, Argelia, Inglaterra y España, con notable participación de canarios de todas las islas. Lo más importante en todo esto es el carácter de mestizaje, de pluralidad, más que la calidad de las obras, más que el hecho de que puedan ser gente de distintas procedencias, me interesaba, entre otras cosas, también las distintas disciplinas que se han venido utilizando para poder hacer la propia obra. Todas las botellas llevan un mensaje de cada autor y se pretende que quienes hallen cada una de las obras den cuenta de ello para censar el destino final de cada creación. No es buscar un comprador ni un lugar donde exponerla, sino simplemente es algo que has hecho con un sentido, con un significado y que hay una pequeña esperanza que es que alguien la encuentre. La botadura de las 105 botellas se realizó en la arena imaginaria del paso del antiguo Meridianocero frente al faro de horchilla, al son de curiosas melodías interpretadas en profeso en directo por el autor y la inusual presencia de ballenas piloto. Como la idea es que estas botellas vayan a parar a diversos países, intenta tocar músicas con ambientes de países distintos, Sudamérica, Brasil, India, algo que suene jazzístico, algo que suene africano, etc. Lo interesante es estar tocando allí en el momento.